hola a todos hace tiempo prometí este tutorial sobre cómo organizar nuevamente los filtros dentro de la versión beta de outlook pues luego de estar buscando varias alternativas para la solución a eso en la versión anterior podemos ver perfectamente que en la parte de configuración aquí en opciones podríamos entrar perfectamente a la parte de reglas están aquí reglas de las desentradas y crear nuestras propias reglas pues bien cuando cambiamos a la versión beta como cambiamos a la versión beta voy a volver a iniciar aquí vamos a ir a la lista de mensajes ok está entrando voy a cambiar nuevamente a la versión beta voy a darle a probar bien ahí estoy cuando estamos nuevamente a esa parte de opciones y ya me aparece primero la parte de opciones la al dar de ver configuración completa pues supuestamente aquí debería estar pero es eso aquí está ya habilitado la creación de reglas hace poco yo le pedí a maestros a través de la solicitud de mensajes ahí le mandó mensajes diciéndoles que habitaran esa parte y me respondieron por medio de un mensaje de que habían hecho la modificación y ahora sí ya se puede manipular las reglas en darle clic verdad administrar reglas a ver aún no muestra apareció el botón pero todavía va a estar fundado ningún una solución más que ésta este enlace la verdad se supone que ya tendría que poder entrar con facilidad a la parte de reglas volvemos a intentarlo administrar reglas no lanza absolutamente nada así que como no se puede aún con el botón que está acá usted mira aquí en la comunidad de microsoft la única alternativa que dan es volver a la versión anterior para configurarla y volver a efectividad con el botón beta esa sería una manera rápida de poder hacerlo el hecho de cambiar la versión beta y volver a cambiarlo desde la versión antigua y listo sería la manera más lógica de hacerlo sin embargo hay un método que puede ser más rápido yo lo que hago es mejor dejar aquí guardado en la parte de los signos he dejado guardado el enlace a esta dirección que solo con copiarla y pegarla en una nueva página me permite volver sin tener cambiar a la versión beta me permite volver a la parte de la configuración y aquí ya se puede perfectamente arreglar una nota por ejemplo en este caso me aparece la palabra microsoft pero se va a llamar microsoft cuando el mensaje esté recibido o incluye estas palabras en el tema microsoft entonces lo voy a dar a agregar aceptar que haga el siguiente procedimiento que mueva a la carpeta copiar el mensaje o mover el mensaje a la carpeta de qué carpeta es aquí tengo una que se llama cuenta microsoft le doy aceptar y listo ahí está creada le doy a aceptar la regla cierta esta vez la creada voy a volver al correo en versión beta voy a ir a la parte nuevamente de configuración completa y ver las reglas y miren que me aparece que me aparece una de las reglas que he creado desde aquí yo puedo eliminarla y modificarla si quisiera lo que no puedo es administrarla no me permite esa es la alternativa que yo les puedo dar y es utilizar este enlace cerrada este enlace que es outlook.live.com pleca agua pleca la parte de mi interacción y la dirección opción y me quiero ver si se pudiera no se acordar un poco más la dirección quizás probando una locura a veces funcionará no no funciona así que tendría que ser forzosamente esta dirección así de larga y guardarla pues como digo en un stick node aquí para que puedan copiar y pegar en tu página y modificar bueno espero que les haya ayudado esta manera rápida sin tener que cambiar a la versión beta la verdad que lleva su tiempo en realidad cambiar el botón ir a la configuración opciones luego ir a la parte de reglas sería la manera para hacerlo online sin contar con el enlace así que ustedes deciden cuál es la mejor opción yo les dejo esta respuesta para las que se preguntaban cómo poder hacerlo verdad y luego quiero volver a probar la manera rápida así que espero que les haya funcionado y nos vemos en una próxima ocasión y